Veo el chat activo, están hablando del tema de la cárcel de la Victoria y ciertamente si eso fue cuerpo de delito porque ya abarcamos todo este tiempo hablando de eso, ¿qué hacemos con la edificación? La dejamos como un elefante blanco ahí, ¿no? Hay que resolver. Sí, sí, como hay otros asuntos que hay que resolver. Ana, antes de felicitar, darle su corona de reina a Yesenia que se estrena como la primera en comentar en nuestro chat en vivo, un abrazo. Y es Yesenia Pelao, ahí no hay apellido. Yesenia, también le vamos a hacer llegar su camión de bendiciones y su jazpón de oro. Un abrazo, una fémina al poder en el día de hoy. Abrazo, Yesenia. Bueno, decía, señores, que bueno, no todo es la tragedia de la cárcel de la Victoria. O la de Salcedo. No todo es Haití. Exactamente, lamentablemente, wow, Salcedo, ese carnaval, ya van seis, ¿verdad? Ay, sí. Que ayer falleció el último, un jovencito de quince años. Ay, sí. César Polonia, creo que que se llamaba. Bueno, el asunto es, señores, que también tenemos que posar nuestra mirada sobre qué está sucediendo con la suspensión de docencia por causa de intoxicaciones. En Sabaneta, en el paraje Las Caoba, por allá, por Santiago Rodríguez. Señores, se suspendió la docencia indefinidamente, porque los alumnos, los profesores, los consergen, se intoxican, y hasta dónde que vamos a llegar con estas fumigaciones que parece ser que la hacen, no se sabe con qué sustancia, la hacen, no se sabe de qué manera es que lo hacen. Lo que sí se sabe es que está provocando la enfermedad, la indisposición, las reacciones adversas de decenas de niños, de profesores y de empleados de diferentes escuelas. No solamente estamos hablando de lo que pasa en Santiago Rodríguez, es que lo mismo ha ocurrido en San Francisco de Macorís. Así que a las autoridades que tienen que ver con esto, creo que es el Ministerio de Agricultura, tiene que decir algo, tiene que hacer algo, tienen que investigar, determinar qué es exactamente lo que está pasando. Bueno, hoy la ADP, hablando de escuela, tiene una concentración de sesionales en San Pedro de Macorís, parece que vamos a volver a la carga con las diferencias entre la ADP y el Ministerio de Educación, que asegura, el Ministerio de Educación que ha cumplido todas sus peticiones, pero los profesores no dicen eso. Sí, pero cuando no es HSR, cuando no es que la ADP suspende las clases por asuntos gremiales, bueno, tenemos estos casos. Bueno, lo que hace mucho que no sucede, y qué bueno, qué bueno, son las intoxicaciones alimenticias. Antes, tú lo recuerdas, eso era cada rato. ¿Qué? El año pasado hubo. Bueno, está bien, pero lo que quiero decir que ya se podría decir que raras veces está ocurriendo. Mire, Ana, otra información, antes de pasar a Haití, es lo que va a ocurrir en Semana Santa en las terrenas. Me da mucha risa, qué malvada soy, porque aquí hay gente que cuando esté en festejo, se olvida del amor al prójimo, de ese respeto al prójimo, y se desacatan y hacen un desorden que afectan a todo el que está a su alrededor. Entonces, en las terrenas, el alcalde ha tomado la decisión de que no va a haber ese tipo de festejo. Dígase, música con muy alto volumen, no van a poder instalar casas de campaña, no van a poder transitar motores, ni tampoco vehículos, parece que se va a convertir solo en peatonal, pero tampoco los privity, que son una especie de fiesta de que privada, que hacen, que se inventan, que es un desacato total. Todo eso está prohibido en las terrenas, usted que tiene su cocote hecho, si va para allá, desmónteselo, porque si se cumple lo que está diciendo el alcalde, en papel en el día de hoy, va a haber orden, dentro del gozo. Sí, y lamentablemente, ¿cómo acabar con...? Oye, oye, lo está diciendo nuestro director. Ese tentoa, no entiende que es un señor mayor. Sí, que en vez de la terrena lo van a hacer en Guandolio. Señores, el atentado contra el turismo, contra el derecho que tiene la gente, la familia, de descansar, de disfrutar de nuestras hermosas playas, es cuando se aparecen bandadas de gente con musicones, regando basura, sin ningún respeto al otro. Lo que pasó en las terrenas el año pasado fue horrible, ahí no se podía ni entrar ni salir por el tapón que se armó en el tránsito, pero el desorden, la falta de educación, la falta de respeto hacia los demás. Sobre todo. Todos tenemos derecho, sí, todos tenemos derecho, pero mi derecho llega hasta donde no moleste al otro. Eso es así. Bueno, pues ahí están los que van para su privity, lamentablemente no, no podrá ser. Ana, y también dice que Luis Rubiales, que es investigado por la Federación de Fútbol de España, dicen que está aquí en República Dominicana. Desde hace un mes. Somos el destino predilecto de los que se quieren esconder de la justicia, no sé cuál es el imán. Y también atraparon a una venezolana que está siendo vinculada al caso David Ortiz luego de cinco años de estar buscándole a las autoridades. O sea, que ocurren muchas informaciones. Así que a modo de resumen queríamos compartir con ustedes. Así es. Ay, Dios, Ana. Esto parece una película de terror, lo que está ocurriendo en Haití, en Pechonville. Ayer se encontraron siete cadáveres, pero además la gente común y corriente, ciudadanía normal, agarraron a dos supuestos miembros de una banda y lo descuartizaron, Ana. Sí, parece una película de terror, parece una película macabra, pero es la realidad. Realmente la realidad en Haití desborda, desborda lo que una podría imaginarse. Y mientras tanto, algunas disposiciones, algunos pronunciamientos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ha creado, ha creado, ha creado desconcierto, vamos a decir, en República Dominicana. ACNUR, como se le conoce, está diciendo que... Que paren las deportaciones. Bueno, pero no es solamente eso. Está pidiendo que países como República Dominicana acojan en calidad de refugiados a un grupo de personas muy específicas, como activistas políticos, a periodistas, a jueces, abogados y otras personas que luchan contra la corrupción y la delincuencia. Y que se presume que podrían estar bajo la mira de esas bandas armadas, que podrían ser blanco de venganza, de persecución de esas bandas, por el papel que desempeñan en la sociedad haitiana. Bueno, y es un tema que cuando hay este tipo de conflictos internos, siempre ocurre esos refugiados que reciben en distintos países, pero ojalá y esa solicitud no sea directa y en vivo solo para República Dominicana, que por ejemplo, se nos habla de que cesemos con las repatriaciones, pero hay otros países, hay otras demarcaciones internacionales que están haciendo lo propio y no ocurre nada. Por ejemplo, ayer en Bahamas repatriaron a 263 haitianos, a pesar de las condiciones que están viviendo en ese país. Entonces, muchas veces nos hacen ver a nosotros como los villanos, que no somos condescendientes, que no hay empatía con lo que está ocurriendo en Haití, con el tratamiento que seguimos nosotros dándole tal cual lo establece la ley y que ha reiterado el canciller de la república que vamos a seguir con el tema legal de que un ciudadano que no tenga la documentación necesaria para circular en nuestro territorio será deportado. Bueno, depende de cómo se hagan esas deportaciones, porque lo ocurrido en el CEIBO es inaceptable. contingente de militares y agentes de inmigración apersonarse a las dos de la mañana y según los testimonios de esas personas y de los religiosos que los acompañan, haber sido robado su casa prácticamente tumbada porque son casas muy frágiles, eso es inaceptable. A las dos de la madrugada usted detectar a familias, esa no es la manera, se supone que existen protocolos, se supone que debe existir a quien se deporta, si es, si son a niños, si son, sobre todo en la situación en que está Haití y sobre todo que son gente que trabajan en este país, no que aparecieron ayer o antes de ayer, sino que llevan décadas residiendo y trabajando en República Dominicana. Bueno, pero las leyes son claras, no se puede hacer este tipo de operativo después de las seis de la tarde, no se puede deportar embarazada, ni niños, ni menores de edad, o sea, ahí la ley es clara, muy clara, yo creo que no está sujeta ni siquiera a interpretación, porque textualmente lo dicen. Sí, eso es así, Ana, porque yo insisto, cuando hay este tipo de situación, yo tomo con pinza, me hay que enseñarme videos y pueden, el video probablemente que tenga esta fecha, porque también en este tipo de situación hay muchos que le gusta pescar en ríos revueltos y el tema de las relaciones dominico-haitianas, hay gente que le conviene que estén laceradas, sin embargo, yo soy mucho de prueba, porque a veces se dice que aquí hacemos esto, que aquí hacemos lo otro y se queda en la vida. La ley es una de boca, de discurso, sin mostrar prueba. Cuando hay malintención de este lado y de aquel lado, yo prefiero que hablemos con prueba, pero está prohibido, si eso es así, están incurriendo las propias autoridades en una ilegalidad, porque la ley es clara, ni después de las seis de la tarde, ni menores de edad, ni parturientas. Sí, ojalá invitemos, por ejemplo, a uno de los sacerdotes más conocidos de la zona que acompaña a esas comunidades, que ustedes lo oigan de su propia voz. Bueno, Estados Unidos está utilizando a República Dominicana para evacuar, como ya se le había dado autorización, tanto a ellos como a Canadá, para evacuar a algunos de sus ciudadanos. Ayer sacaron a 15 en helicópteros y también posteriormente trasladaron a la ciudad de Miami a algunos de esos ciudadanos. Esta es una operación que está autorizada por nosotros, ahí están viendo ustedes parte de las imágenes, ahí están viendo. Sí, Rosa, no comenté, no sé si a ti te llamó la atención, pero por ejemplo, Bahamas, que la embarcación que hemos visto en los medios de comunicación lleno de nacionales haitianos deportados de las Islas Bahamas, pero precisamente forma parte de ese caricón que ha estado en las primeras planas de los diarios desde hace semanas con el asunto de la formación del Consejo de Transición Presidencial. Me llama mucho, mucho la atención por su... La incoherencia. Exactamente, exactamente, como estas pequeñas islas, es increíble, exactamente, pero hay una incoherencia internacional que duele, que duele porque es inhumana. Así es, como ellos están más lejitos que nosotros, hay mucha gente que la deja pasar desapercibida, pero existe, existe esa falta de coherencia con relación a tenderle la mano a ti de manera sincera, Ana, de manera sincera e incondicional. Nos vamos a una pausa.